Mi amigo, mi amigo viene directo hacia mí, es mi última oportunidad, tengo que tirar Aquí va, el tiro del tigre, pero Kyuga redirecciona el disparo Entra No puede ser, es mi último tiro Vas a revierta el disparo de Kyuga No es cierto Esto es algo inaudito Lo detendré aunque sea lo último que haga Kyuga Kyuga detiene a Wakashimazu, qué manera de defender Shimazu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!